¡Suscríbete! Ahora quería ver exactamente si hacías dos de estos Dos silos de estos Y tenías otro ataque de esos Pero no, no tengo ningún otro Y me da bastante rabia Porque ya no sirve para nada O sea, esto de aquí te permite hacer un disparo Una vez haces el disparo ya no sirve para nada O sea, ya está, ya se acabó Ya puedes vender, puedes hacer lo que quieras Así que este vamos a venderlo Y al menos tener uno Para hacer bonito Y mientras tanto pues ya veis que mi ejército Es pequeño Súper grande, tengo un montón de Mammoth Tanks Vamos a hacer incluso más Para asegurarnos más la victoria Aunque esto está más ganado que la una Es un ya ves que es un sin parar O sea, ya ahora he llegado a este punto Que es continuo, en todas de estas está casi lleno Todo el rato, hay ingresos constantes En todos los sitios, hay aquí una jarabe Que no hace nada Vete a comer a algún lugar, hombre, haz cosas Vive tu vida O sea, es un sin parar Así que esto va a ser entrar Y darle caña Porque Somos imparables Para mí no somos imparables Que me molesta si están por aquí en medio, la verdad Sí, vamos a Se pongan por aquí todos Ya veis, eh, un montón En un pispás, tío Pero en un pispás Qué diferencia Cómo lo gozas ahora estos momentos Lo mal que has pasado hasta ahora Y ahora, guau Lo gozas, cantidad Tenemos que, no sé si entras por aquí A lo bestia Es que me da igual Entre por un entre Vamos a ganar Pero de mucho Vamos a entrar por aquí Al lateral Y así lo que se describimos Este poblado, por ejemplo Ya veis que los Mammoth Tanks También están así De color nuestro Lo cual está bien Bien guapo Bueno, y van a parar estas Estas van a parar En cuanto tengamos todos los hilos llenos Que de momento no lo están De hecho están apenas A nada Pero En cuanto paren Esto ya se va Van a parar el movimiento Que es lo que quiero Porque así no Van a ir a la base enemiga Y a tomar por saco Vamos a guardar un momento Aunque no haría ni falta Pero yo que sé Imagínate que Y hay un bug de esos en el juego Y yo que sé Por si acaso Y vamos a darle caña Este tío Se entretene a matar aquí Un árbol Mientras estar yendo A mis compañeros Bien, bien hecho Muy bien Eso es trabajo en equipo Y en otras cosas Si mato a esto de aquí Me van a dar dinero A ver Todo por curiosidad No No, pero hay gente De la gente de adentro Que dices ¿Qué hacéis aquí? En la capilla Con el monje Y con El monje con el bisbe ¿No? No sé Con la gente esa de misa ¿Dónde estoy de esto? Poco a poco Es prisa No tenemos prisa Tenemos prisa No tenemos prisa Venga A gozarlo Oh vaya Otro mamut Tan Dios Qué contingente Tan dificultoso Oye macho Hago una Y acaban de Spawnear otra ¿Esto qué? Tengo demasiados Demasiados tíos Mira esto Es que me paso en su base Como si Como un piedra por su casa Vas a pasar Pasad por aquí Hombre Pasad Entrad Entrad Tú aquí Tú ponerte aquí A destruir Tienes que ya no hay más Tío Vale perfecto Tengo demasiados Mounttanks No sé qué hacer con ellos Entrad Hombre Pasad Tranquilamente Esto es como si fuera Vuestra casa Mi casa es vuestra casa Venga Madre mía Qué destrozo Y aquí hay algo Vamos a ver Qué hay por aquí arriba No tenemos que capturar Nada eh Creo Solamente es destruir Todos los edificios Y tomar por saco Misión O sea Ahí está No El bug Es que lo decía Lo he dicho Os lo he dicho Tío Os lo he dicho Vale estamos aquí de nuevo Espero no No pifiarla ahora Siendo sinceros No sé qué ha pasado Veremos Esto aquí A ver Cómo hacemos esto Para que no se encalle Ahora otro objetivo Que no se encalle el juego Juego de macho Eh Será también como Como antes Que era pasar una línea Antes hemos ido por aquí A explorar Puede que sea esta La franja Donde no podemos Por alguna razón Que no entiendo Pasar Puede ser que sea eso Puede que esto Funcione con algunos O sea Que según que tanques Pase Voy a pasar Y según que otros Puede que no No entiendo Absolutamente nada Hace una cosa Vosotros entrad por aquí Y vamos a hacer Pequeños grupos Nosotros por ejemplo Destruid esto Ponte aquí Ha salido otra Por arte de magia Perfecto Recordad que los Mammoth Tanks Se regeneran Se van curando A medida que Están quietos O que están inactivos O lo que sea Así que esto es Dios A ver un momento Vamos a Vamos a subir Con este de aquí Este pequeñito ¿No se encalla ahora? Oh no se encalla Perfecto Dime que no Por favor Que no se encalla Con uno grande sí Podría que ir Con uno grande sí Dios Hemos reventado Mira esto tío No queda nada ya Yo no he atacado Casi nada O sea lo han hecho Ellos todos Ya prácticamente Vamos a guardar aquí Un momento De momento no se me han callado Así que estamos bien Una vez ya esté Yo que sé Si se pueda suceder Pues al menos Tener aquí No vais a vencerme Señores Lo dudo Al menos Un poco Bastante Vamos a explorar Con este tío aquí Quiero que veas Lo que hay aquí No hay nada Pues no hay nada tío Que lugar más raro No hay nada Absolutamente nada Si Vencimos El Nod va a apoderarse Del mundo Pues nada chicos Hasta aquí Esto se acaba Y la semana que viene Pues va a haber Va a haber El 2 Ah no O no Ya empezamos Ahora que ¿Qué falta ahora Para destruir La ermita El poblado ¿Es que ha destruido El poblado O cómo va esto Ah puede ser que sí Por eso el tío Este ha destruido O sea lo teníamos aquí Para destruir esto Es posible Ojo con la tontería Es posible Es una tontería Pero es posible Porque están acabados O sea no tienen Absolutamente nada más Esto está finito Vamos a volver a guardar Vale Por si acaso No quiero No quiero que ahora Se me encalle otra vez O yo que sé A ver tú Vente aquí Por ejemplo Aquí tenemos un tío ¿Será destruir a toda la gente? No No parece Ha sido aplastado Muy brutalmente Y se ha quedado igual Mmm Será Ya os digo Será destruir el pueblo Seguramente Es bastante viable Que así sea Vamos a hacer más 14.000 tenemos ya Por favor Y estos tíos Atacando todavía En serio tío Llegan aviones Vamos a atacar En total soy un mamut ¿Qué me vais a hacer? Venga va Destruyámoslo todo Ganaremos señores Pues tiene que ser esto Porque no hay absolutamente Nada más No sé si la misión Lo ponía Pues no No dice absolutamente Nada de esto No sé tío No sé qué es Dime qué es esto Por favor Porque no sé qué es Han muerto De los míos Nada más Oh sí Era esto Sí señor Sí Hemos ganado Oh Nueve horas Pues ya está Tú Ha muerto todo el mundo Neutral también Hemos matado Muchos neutrales ¿Por qué no Nos lo pone? 300 420 Al GDI 420 Por favor En fin Pues nada más Ahora solamente habrá La secuencia final Y lo dejamos aquí Señores ¿Qué tienes que contar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto ¿Qué es esto tío? Dice que después de no sé qué Nos aguantos El mundo estará en mis manos Lo que sea Y yo que me alegro Perfecto pues Muy bien Kane Eres el puto amo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué está pasando Lo siento Creo que no me he enterado bien Yo Están ligados A su cerebro Las cápsulas estas Y si mueren Pues Mueren ellos ¿Cómo que se han infiltrado Dentro de la red De la GDI? Pero Pero rollo No sé Los hackers Los hackers de hoy en día ¿Qué pasa? Que se ponen un cerebelo ahí Y son hackers Controlan naves ahora Los hackers La casa blanca ¿No? La casa blanca ¿No? La casa blanca ¿No? La casa blanca ¿No? Oh podemos escoger Oh que guay Uh que destruimos Tio La torre Eiffel La del Big Bang S Como se llame La esto De Grecia Por ahí ¿No? Yo que se Y la casa blanca Obviamente la casa blanca No entiendo yo Que como más Lo más Vamos a destruir La casa blanca Ah va Esto era Esto Estamos hackeando Fuck Fuck Estamos hackeando El John Cannon Eso era hackear En sus tiempos At the United Nations Today Angry political leaders Of the G7 nations Issued a formal statement Denying complicity In last Tuesday's tragedy Involving the most famous Address in the world 1600 Pennsylvania Avenue Washington D.C.'s Renowned White House The death toll In what some are calling An unwarranted attack Passed 600 today As rescue workers And United Nations teams Continued to sift Through the rubble Unearthing 12 more bodies From what was once The seat of western democracy U.S. President Robert Fielding Safe at Camp David At the time of the explosion Reiterated his support Of the U.N. statement Despite growing opposition To global defense Initiative policies Fielding labeled the disaster Quote A mind-numbing accident GDI Task Force Commander General Mark Shepard Accompanied by U.S. Attorney General Nancy Griffith Testified before A Senate Congressional hearing Earlier today Shepard Once the golden boy Of international diplomacy Wilted under intense Cross-examination From hostile senators Demanding explanations For the blast That leveled the historic landmark And sparked An international debate On the need for more Effective safeguards In the age of high-tech warfare Bueno, estaba comentando Las noticias No sé exactamente Lo que he dicho al final La verdad que no Siendo sinceros Tampoco sé hablar mucho inglés Así que No me he enterado mucho Del que iba Pero El caso es que Por eso El no está controlado Entre comillas La GDI Y ahora pues se ha apoderado Se va a apoderar Poco a poco del mundo Primero acabando Pues con las grandes potencias Y estas En fin Como la casa blanca Que hemos visto Y Y no mucho más Si esto pues ya Se finí Aquí están los créditos La casa blanca El tiempo Este es el tiempo del not Aquí Reportan noticias Y cosas O sea Me gustaría dejarlo Estas cosas A mí me gustan verlas Pero El vídeo debería de acabarse Pero ya No sé si después Hay alguna otra animación O algo Aquí te pone Todos los En fin Los créditos Ahora mismo Por ejemplo Los dobladores De las voces Perdón Los actores De Los soldados De la GDI ¿Veis? Los soldados del NOT Los actores Ingenieros Ingenieros Sonicos En pánico Los del ciber Ah Eso era el ciberespacio Eso era las naves Que cosa más paranoica ¿No? La voz de Eva Hostia La voz de Eva ¿Cómo se llamaba? Tío No lo he visto La voz esta Que dice En fin Que te comenta Const Build Building Y todo eso You need lost Coming attention Comentan las Esto son La propaganda No me interesa Vale Pues ya está Tenemos de hecho Las nuevas misiones Vale Estas son como misiones extra Que vendría a ser como el DLC O como la parte Sí Como una expansión de este juego Son básicamente misiones Que no vamos a hacer Vale Básicamente no vamos a hacerlas Pero que existen Dentro de este juego Por si En fin Como tuvo sus Su Su Importante Su En fin ¿Cómo se llama? Tío En fin Que Había gente que lo jugaba No sé cómo se llama Soy bastante patético El caso es que Aquí tenéis unos pocas misiones más Que ya os digo No lo vamos a hacer Y el juego pues se acaba aquí Y ahora pues vamos a seguir Con el Common Conker 2 Que es el Tiberium Sun Que ese Sí que lo jugué más reciente No más reciente Puede que hable ya de De 10 años Pero Tiene también sus cosillas Y creo que es el que Puede que haya más gente Que lo haya recordado más Ese juego Y no tanto este Sino el segundo Puede que se haya Se haya vuelto más Más icónico Puede ser Además que el segundo Ahí existen ya los Hay Hay ciber Cibergente En fin Ya veréis Hay cosas más así De ciencia ficción Puede que más interesantes Aquí pues es un poco Los Los inicios Así que en fin Veremos Nada más Hasta aquí El vídeo Hasta aquí pues Esta serie Y un saludo Vale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima